Hola, déjame contarte una historia que quizás te suene familiar. Son las 6 de la tarde y la mayoría de personas sale de su trabajo, soportan el tráfico de la ciudad para llegar a sus hogares. Muchas personas piensan, a veces me pregunto si habrá otra manera de poder vivir mi vida. Te cuento algo, ¡sí la hay! Pero antes, déjame mostrarte cómo llegamos a esta situación. Alvin Toffler, escritor estadounidense, doctorado en letras, leyes y ciencia, nos comparte que en el siglo XIX se estableció que la escuela pública obligatoria fuera diseñada no para crear personas con creatividad y grandes sueños, sino más bien personas que fueran bien recompensadas por intercambiar esos sueños por su tiempo, por nunca llegar tarde y por hacer el trabajo una y otra vez. Algo muy parecido a la línea de ensamblaje, ¿no? Y así asegurar sus años de vejez. Lo cual en la actualidad, mmm, vemos que no es del todo cierto, ¿verdad? Grandes expertos como Robert Kiyosaki, Bill Gates y Paul St. Pilser dicen que la única solución que tenemos para cumplir todas nuestras metas y sueños es emprender, convertirte en tu propio jefe. Un gran grupo de personas ha optado por tener un negocio propio y ser independientes, y estos tienden a crecer, pero la mayoría termina trabajando mucho más tiempo que sus empleados. Y no olvidemos los gastos operativos, el riesgo y la inversión que se tuvo que hacer para iniciar el proyecto. El desafío con estos negocios tradicionales es que nos olvidamos la principal característica que lo haría un negocio exitoso, es decir, que se convierta en un sistema trabajando para ti. Miremos el caso de Thomas Alva Edison, el inventor del bombillo, o más bien dicho, de la red eléctrica. Él observó que el negocio no era la venta de bombillos, sino más bien la implementación de una red eléctrica que conecte y brinde energía a las personas de por vida. Hazte esta pregunta, ¿cuántos bombillos compraste este mes? Pero sí pagaste la cuenta de luz, ¿verdad? Los mejores negocios son aquellos que se volvieron un sistema y no consisten necesariamente en la venta de bombillos. Si después de esta información te has dado cuenta que debes empezar a emprender, tener una mejor calidad de vida y tiempo para hacer lo que más te gusta, ¡te tenemos una excelente noticia! Existe una multinacional latinoamericana llamada NOW, que convierte acciones tan sencillas del día a día en una oportunidad para ti, como ir de compras. ¿Te has puesto a pensar cuántas personas se benefician cuando tú adquieres un producto, como una bebida, la cual la compras en una bodega, que llega ahí a través de un mayorista y a su vez del distribuidor local, el cual lo obtuvo de la misma fábrica? Y no nos olvidemos de los medios de publicidad que hicieron posible que tú te enteraras de esa bebida. En otras palabras, el dinero que pagas tú por el producto está destinado a cubrir costos de fabricación, distribución y finalmente la publicidad. Pagamos absolutamente todo y no tienes ningún tipo de beneficio. Así como tú consumes esta bebida, millones de personas a tu alrededor también lo hacen. El problema es que actualmente los que se benefician en esta situación son muy pocos. Pero ¿qué tal si existiera un sistema del cual muchos hiciéramos parte y todos ganáramos cada vez que consumimos? Un sistema donde cada persona cuente con la capacidad, el conocimiento y el apoyo para hacer de esta una oportunidad única. NAO hace algo muy interesante, elimina estos dos procesos, permitiéndote que a través de tus propios consumos puedas iniciar un negocio. Increíble, ¿verdad? Así como la red eléctrica de Thomas Edison, imagínate que tú también creas tu propia red de interconexión. Supongamos que aquí estás tú y comienzas a consumir los productos de NAO y se los recomiendas a José, Sofía, María y Claudia. Debido a que tú le pasaste la voz, NAO te recompensará una pequeña parte de por vida por cada una de sus compras. Es muy sencillo. NAO provee los productos, el sistema y todo lo demás que requiere un negocio saludable y tú provee los clientes. La ventaja es que cualquier cliente puede convertirse en empresario, teniendo la capacidad de crear como Thomas Edison una red para que tú puedas construir un ingreso residual de por vida. Ahora que ya sabes todo esto, ¡Bienvenido a tu movimiento de felicidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!